Disfrutando de esta previa, entusiasmado por tener la posibilidad en mi carrera de vivir un clásico tan especial, tan pasional, con el matiz diferente de que va a ser con hinchada única y todo lo que implica jugar en el gigante. Pero estos días previos sirven para lo que es la preparación táctica, pero sobre todo la mental, para muchos que vamos a tener la primera experiencia clásica y sobre todo por la importancia que tiene en sí el partido. Está la gloria, el prestigio, lo que es la identidad de la ciudad, porque hace mucho tiempo que no se juega, pero atrás de todo eso también hay tres puntos que en el caso nuestro son muy necesarios. El equipo en lo que tiene que ver al Temple se está preparando de una manera especial, pero convencido de que con argumentos futbolísticos podemos darle pelea a un Yul, que es el mejor equipo hoy en día de la Argentina, por lo que es identidad, juego, contundencia, lo mantiene aunque cambió de entrenador, mantiene ese estilo y eso obviamente lo contemplamos, lo respetamos y habrá que ver cómo lo podemos resolver. Miguel entrena y va delineando un equipo, obviamente se preocupa mucho en la parte táctica, de siempre mejorar cosas que obviamente todo equipo tiene para corregir o potenciar cosas muy buenas que se pueden estar realizando. Después en el tema personal se viene repitiendo esta pregunta desde la segunda fecha, tercera, hasta ahora, de que uno entrena, se prepara y disfruta para ser titular, no me entreno ni me preparo para ser suplente, porque sería totalmente contradictorio, me preparo para eso, es mi responsabilidad y lo que a mí me implica. Después está la decisión de Miguel en base a análisis tácticos del rival de nuestro equipo, características y él decide y a partir del momento que él decide uno se apronta en todo aspecto para lo que le pueda tocar. En este caso me está tocando analizar qué es lo que se presenta en el partido y entrar en el segundo tiempo para poder colaborar. Pero indudablemente que el anhelo personal futbolístico en el día a día es prepararme para que el día que él quiera utilizarme desde el inicio sepa de que estoy en condiciones y esa es mi obligación. Después todo lo otro hay que trasladarlo positivamente para los minutos que te toque jugar, para llegar a estar en ese selecto grupo, tener ese privilegio, los rendimientos y la continuidad son los que te ubican. El deseo lo tengo, la ilusión también, porque desde el momento que nadie te hace llegar a pesar de que ya no vas a ser tenido en cuenta, las esperanzas las tenés y uno se moviliza en el día a día no solo pensando en los objetivos concentrados sino también mirando de reojo esa linda ilusión y que es un desafío personal. El otro festejo del teléfono fue porque horas previas al partido me habían llamado la banda allá del Complejo Celeste y me dijeron que como iban a estar concentrados hay un living muy lindo en el complejo con una pantalla grande y que lo iban a estar todos mirando. Entonces yo me dije, bueno, ten atento que cuando haga el gol voy a hacer referencia a ese llamado. ¿Quién te dice? Yo creo que no se anima. Eso lo hago más que nada, por dentro ya sé lo que voy a hacer, pero eso más que nada para jugar con ese morbo psicológico y hacer un traendudo. Bueno, por eso. Lo tengo más que claro.